¿Será necesario renunciar al amor para poder escribir? Cuando digo escribir, es equivalente a pintar, a cantar, de acuerdo, cuando escribimos poesía como función poética, pero es, yo hago cuadritos de una sección, tiene que aplicar a ese proceso donde cada uno de nosotros crea algo que no estaba y es algo que luego va a tener que ver con el arte, ¿no? El arte es algo que no puede usar, que el placer es estético, ¿no? Luego, bueno, la estatua decora, pero su objeto no es decora. Su objeto es hablar de una forma en la cual yo he pensado esa figura humana. Es una comunicación, es una escéptima. ¿Es el amor el que me sostiene para que pueda escribir, crear? Si no escribo por amor, ¿para quién escribo? ¿Por qué escribir es un acto de amor? ¿Serán acaso mis letras, el poema, símbolo del amor que el hombre dejó en la tierra? Ni solamente escribimos por amor, confiados en la musa de la inspiración, ni es el amor el que se expresa cuando comienza la creación. Soy, pintura, música, poesías, formas donde la función poética se proyecta sobre la sombra del hombre, donde la mano crea las formas que el inconsciente de la creación decide en ese acto. Soy, un rayo de luz que no se registra como luz, un velo que se cruza definitivamente antes que ocurra nada. Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte. Amor de amores, más imposible aún que la locura. Amor no sabe nada de la vida, es una carne abierta a las palabras más pequeñas. Amor no reina sobre nada, danza sin esperar respuesta, como si la vida fuera su compás. Amor no vio nacer, nos acunó en canciones de luz, quiso arrebatarnos la alegría hasta hacernos caer en el abismo de lo poético. Una nueva posibilidad se abre para nosotros. Más allá de la carne, otro habita en nosotros. La historia de un hombre que no conocimos y que habla a través de nuestra obra. El amor es el enlace afectivo hacia otra persona, lo más primitivo. Es una vinculación necesaria para la subsistencia de la especie, también para los pactos que permiten el crecimiento de aquellos que sin saber también tienen que aprender a separarse. Para hoy todos los hombres podríamos ser poetas, artistas, músicos, cantantes. El poeta, a diferencia del niño y el neurótico, realiza un trabajo para otros. En el juego el niño no lo hace para otros. El neurótico directamente no exhibe, lo hace para sí. En cambio, el poeta, el creador, el artista, realiza un trabajo, pierde el asco por las otras personas y transforma sus fantasías en la obra de creación. Los poetas hablan de la realidad y de sus transformaciones. Si en la obra solo hablara de fantasía, a nadie le generaría interés. Cuando uno habla con falta de sus fantasías, que normalmente no lo hace, el placer es para uno o la vergüenza es para uno, pero el otro no le quiere dar nada. Sin embargo, el poeta con esas mismas fantasías, que son comunes a todas las personas, el artista, ha hecho algo único que nadie se le había cumplido hacer. Un producto que solo el que lo hace lo ha podido generar, que no estaba previamente hecho. Y es algo que no va a generar placer estético a otras personas. Es un placer diferente al placer sexual, al placer de la fantasía o al placer del juego. Es difícil entender que la escritura, el arte, es algo más allá del hombre. No tiene mucho que ver con la vida del sujeto que escribe, porque normalmente es otra cosa que la vida. El amor tampoco es de uno, es un pacto. La poesía no es de uno. El inconsciente siempre habla, aunque el sujeto no hable. También el inconsciente gire, aunque el sujeto responda. Poetizar, pintar, cantar, no es más que jugar, en lugar de fantasear. Para fantasear no necesito la realidad, pero para crearse. El poeta, el artista, cuando crea, siempre juega con la realidad. El niño y el poeta transforman la realidad, pero jamás confunden la realidad con el poeta. Esto es lo que no puede el neurótico, que está permanentemente quitando el espacio a la realidad para poner en ella sus fantasías. Esto no quiere decir que hacerte artista te va a liberar de tus fantasías. El verdadero placer de la obra lo viene del sujeto, no está la obra. Tenemos que pensar que hay muchos pensamientos, muchas aflicciones al respecto de la creación artística, lo que decíamos antes de las musas, de la invitación. Hay quien piensa que el arte tiene que venir, que uno no puede decidir cuándo se pone a trabajar en el arte. Nosotros pensamos que es un trabajo, como de oficina, que no se puede delegar en nadie. El poeta, el autor, el creador tiene que hacer todas las tareas. Tampoco el autor es importante, en el sentido que lo vemos en algunos de los libros. Dice, la poesía me pidió que firmara el libro como el poema con mi nombre, porque la poesía no tiene nombre y algo necesitaba para firmar ese poema, pero yo no lo puedo facilitarse, pero yo no he sido el responsable, yo he sido el medio a través del cual eso se ha principio. Por tanto, no podemos atribuirnos a nosotros mismos como sujetos, como deseantes, en el sentido de consciente, el haber hecho o no la obra. Sino nosotros hemos sido, el trabajador fue, y que utilizando los instrumentos, transformó esa realidad en producto de la realidad. Pero que también debe sorprenderse. Y si no, te sorprende. Y si no, ves cada vez el poema, la pintura, la fotografía. Si cada vez no te ofrece algo diferente, no se tiene importancia. Si es una obra de arte o es un recuerdo infantil. La interpretación psicoanalítica abre la posibilidad de un nuevo camino que se puede seguir o no seguir. Como pasa con el poema o con el cuadro, no todos sentimos placer cuando lo vemos. A veces tanto miedo tenemos a lo que seríamos capaces de sentir que ni siquiera escuchamos la interpretación. Que ni siquiera nos ponemos en la tarea de una página en arte y escribir un cliente en plazo y pintar. E ir a un... El arte no está a los museos. Uno podría ir a un museo y ver qué le genera cada encuentro. Porque también es cierto que uno en los distintos estilos, en la distinta mirada de cada pintor, puede ver cómo se vivía en esa época. Cómo se... ¿no? Los conceptos o la estética sobre los femeninos, las costumbres... Si era... Si destacaba el realismo o si lo que destacaba era la insinuación y que el que mira... El espectador tenía que hacer un trabajo añadido de conformar la figura o determinar el poema, determinar... Digamos, hacerlo particular. Uno ve a través, ¿no? De ese paseo, a través de los distintos autores, va viendo cómo es la historia del hombre. Porque claro, la escritura permite que el hombre tiene historia. Y ha permitido el progreso de la humanidad. O sea, como diferencia del lenguaje de otras estétiles animales. El supuesto humano tiene un lenguaje, tiene infinitud, tiene historia. A partir de la historia, uno puede avanzar. Si no, siempre había que empezar de cero. No había acumulación de saber y transformación de saber. Además, el saber no está en los libros. Los libros sin el lector no sirven. El libro, el poema necesita del lector para iniciar su viaje. Otra frase muy interesante era eso. Que el poema no estaba, o el libro no es de poesía, o la obra no estaba. Termino, firmo y ya ese. El viaje, ese fue un viaje, para mí, el pintado y el hacerlo. Pero luego hay otro viaje, el que va a leer ese libro, el que va a leer ese cuadro. Ese es el viaje de esa obra para cada obra. Y ya eso no depende del autor. Vemos como ahí, el sujeto ha sido usado por la creación. Pero ya no depende, a no ser que sea un neurótico y encierre la obra, como hay muchos, ¿no? Que a veces le sigue los poemas y los tiene guardados, o que tiene la obra y no la muestra porque le da vergüenza. Como si fuera su vida. Dejaré todo sueño para poder soñar. Dejaré toda ilusión de futuro para tener futuro. Solo escucharé el rumor del verso. La sencilla caída de todo objeto. Si es posible el poema, es posible la vida. Si una persona no habla, todos vamos al médico, a la logopera, pensamos algo le pasa. Si una mujer no escribe, está igual de enfermo y si no anda. La escritura es otro elemento necesario para la transformación y la civilización del sur. El capitalismo ha permitido la socialización universal, la distribución de las mercancías, ha transformado nuestra sociedad. Pero también ha permitido que la educación, que la cultura sea universal. Entonces, tiene sus inconvenientes, pero tiene la educación, la cultura, el arte, la escritura, están retrasadas con respecto a esa evolución de la producción industrial y económica. Hay más retraso porque la moral influye en el avance de la creación. El Estado influye en el retraso de la relación del sujeto con el proceso creativo. Ningún Estado apuesta por que haya más creadores, por que la gente estiva, por que la gente crea. Es más, el arte se considera subversivo para los modelos ideológicos del Estado. En este Estado capitalista, lo único que exige que el sujeto es que siga participando de la cadena de producción para que se siga subiendo el sistema. ¿Qué ocurre? Que sin arte no hay historia. Que el sujeto tiene una energía que si no la utiliza en el proceso creativo, la pierde. Hubo una confusión creyendo que la sexualidad genital, al ser reprimida, iba a generar, y a través del arte, la música, la creación, la educación victorial. ¿No? Percibimos la sexualidad y que la gente se dedique a las artes. Pero claro, generaron neuróticos. Porque la sexualidad es una cosa. Y la creación es otra. Psiconálisis descubre que esa diferenciación. Además, un artista debe tener una sexualidad variada. Una sexualidad protegida para que luego esa experiencia pueda contrarla también en el proceso creativo. No se puede crear confusión. No se puede crear confusión. Por tanto, el psicoanálisis y la creación están unidos. En tanto, que psicoanalizarse no es solo un trabajo de consulta y que luego no tenga nada que ver con la realidad. Es un trabajo de consulta, pero luego el sujeto tiene que ir a la realidad y producir las transformaciones que le permitan utilizar esa energía que se ha trabajado en el análisis. Y esa energía tendrá que ver con la sexualidad de esa persona. Aunque haya menos depresión sexual, puede adoptar otros cáncer para vivir su sexualidad. Pero tiene que vivir esa otra sexualidad que es la sublimación. Que es la relación con el arte, con la creación, con aquellos cambios donde no hago las cosas por ser algo necesario. No preparo la comida porque tengo que comer, sino en el arte. El goce se produce en el trabajo creativo. Y luego en el goce de ver la hora, pero cuando venga la hora ya no es tuya. Ya es otra relación diferente. Ahí lo mostraron. Y el trabajo de la creación tiene que ver no con ninguna necesidad, sino tiene que ver con trabajar para el deseo. Y el deseo es lo humano. Por tanto, no trabajar el campo de la creación es pegar una puerta fundamental de la civilización humana para nosotros. Cada vez que coartamos, o que las sociedades coartan todos aquellos campos de lo creativo, es decir, se cerran centros culturales, o se hacen museos en lugar de abrir escuelas, de música, escuelas de no se que, de baile, escuelas... Se abren muchos museos, pero ahí el arte está hecho ya, es de otros, es un escaparate. No te da la oportunidad a ti, o te hace creer que es una cosa de otros, de los elegidos. Todos somos elegidos, pero te tienen que animar a hacer el trabajo que te tienen que enseñar. El arte no depende de las técnicas, aunque no hay que aprender las técnicas para realizarlo, pero no depende, no es algo técnico. Tiene que ver más con la función poética, que es ese dejarse llevar. Para pintar hay que ver pinturas. Hay que trabajar la mirada, hay que mirar a la realidad para que se empate, y ver cómo acabamos de pintar. Para escribir hay que leer. Si no lees, ¿de qué vas a escribir de tus fantasías? Las fantasías no le interesan a nadie, pero si lees, eso se suma a tu propia experiencia, a otras fantasías, y se transforma todo. ¿De acuerdo? Entonces, crear exige un trabajo, pero es que amar exige un trabajo, estar enfermo exige un trabajo, encadenarse o hacerse encadenar exige un trabajo. Entonces, no hay nada que se produzca sin ninguna implicación ni una transformación de la energía en nosotros. Ocurre que amar, crear, quitar, genera vida. La energía sexual reprimida no produce energía de creación. Por ello, aconseja a los creadores una vida sexual intensa para posibilitar los procesos de creación. La creación lleva a procesos no conocidos por el sujeto que crea. Claro, también hay que curarse de la depresión para poder tener una relación con el arte, o al menos estar en ese camino. ¿Por qué? Porque, claro, cada uno de nosotros tiene una ideología moral inconsciente que desconoce, y que determina no solo sus relaciones sociales y el uso de sus relaciones sociales, sino también las frases que pronuncian también. Después van los periódicos cuando se estén las pintaduras, se tensura y aparecen franjas negras y el mensaje no se entiende porque ese es el objeto, que no se diga aquello que no coincide con la forma de pensar. Cuando uno está dominado por su neurosis, repito, sobreprimo algunos deseos o alguna frase que me impacta, o que no quiero transformar en ti, luego, en el proceso como si hubiera agujeros, como si hubiera tantos que estaban para ti y tú, por cobarde, no lo has transformado. Entonces, la cobardía no sirve para el arte, no sirve para el buen. Y eso lo vemos muy bien cuando uno se pone a leer autores, ver quién es un poeta y quién no es un poeta. Se ve en la implicación social. Se ve en que se ha jugado en el poema y ha dicho lo que tenía que ser dicho. Porque el poema no es un vehículo ideológico. El poema es una denuncia social. El poema es la verdadera historia de los pueblos. Tienen que hablar, hemos dicho aquí, de la realidad. Y de aquello que es la realidad denota cómo viven las personas o denota cómo es el amor. Entonces, no puedo utilizar la poesía para hablar de lo que a mí me interesa. No es una utilización, ya no sería poesía, sería periodismo. Encontramos muchos libros con muchos autores que se llaman poetas. No hay ninguna compensación, ninguna metáfora. No se han dejado llevar en ningún verbo. No han leído ningún poeta. Porque cuando se leen poetas, lo vemos en los talleres de creación, talleres poéticos. Uno puede tener una relación con la poesía a cero. No haber escrito nunca o ser un miedoso y que sea algo nuevo para uno. Pero aún así, cuando uno se deja llevar, uno se sorprende de haber podido decir esas cosas que uno no se sabía capaz de decir. Y a veces también nos pasa que tomamos los textos de hace tiempo y que si no fuera a contestar tu nombre debajo, Y es importante tener cuidado en las cosas que uno escribe o que uno hace y tener, empezar a cuidar eso como una relación. Por eso también a veces descuidamos nuestros cuerpos. Porque pensamos que nuestros cuerpos son de nosotros. Y el cuerpo es como estar alquilado. Te alquilas el vehículo y lo tienes que cuidar. No porque tú no lo hayas elegido. Vengas y lo tienes que descuidar. Si lo descuidas se tropea el intento. Entonces igual, tienes que aprender a que no seas tú el único. Sino que en día hay muchos elementos que hacen que tú puedas vivir. Que tú puedas ser feliz, que tú puedas sentir feliz. Lo que fracasa en el amor, en las personas que se aburren de estar juntas, es el proceso de creación. Son incapaces de crear nuevas situaciones, de generar vida nueva. El único modo de hablar de lo indecible es a través de la creación. A veces, en las relaciones entre personas, o en las relaciones de pareja, o en las relaciones de pareja. Tengo que comunicar, no sé, decir todo lo que pienso, o relatar lo que ha sucedido. Eso no es comunicarse. Comunicarse es producir algo nuevo. Es hablar de lo que no sé. No quiero estar hablando con mi mamá sanitar, pero me tengo que dejar llegar como observador. Tengo que ser exéntico. Salirme y ver qué es lo que estoy afectado, o qué es lo que te quiero decir, o qué es lo que me quiere decir. Pero me tengo que salir. La conciencia siempre es un obstáculo para escuchar o afectar cosas nuevas. Claro, en todas las relaciones, lo nuevo es lo que te genera la belleza, lo que te da esa cosa que no estaba ya y te modifica lo anterior y te aporta y te conforma de forma diferente. Claro, si uno no tolera cambiar, no tolera crecer, es muy difícil encontrarse ninguna situación amorosa, ninguna situación creativa. La angustia, que es un afecto necesario del aparato psíquico, cuando se siente, te viene. En ese sentido, cuando estás angustiado, una cosa es que la angustia nos sostenga como un elemento siempre ante la incertidumbre. Y claro, que uno va a tener angustia frente a algo nuevo que desconoces. Otra cosa es entrar angustiado y no poder escribir, no poder encontrarte, no poder amar a nadie por ningún lado. Ya no sé lo que va a pasar. Mis respuestas o mis deseos o como yo me sienta no va a depender solo de mí, de mi conducta, sino que va a depender de lo que tú me generes. Y eso no lo puedo controlar. Va a depender de lo que yo vaya diciendo y me vaya sorprendiendo y eso no lo puedo controlar. Entonces, tengo que trabajar para no dejarme impresionar, para dejarme fluir y luego intento que yo necesite producción. Estoy pintando el cuadro. Si me impongo yo, normalmente lo tropeo. Tengo que dejar que sea el inconsciente que vaya guiándome y así voy viendo qué es lo que deseaba yo hacer. Pero no soy yo el que sabe. Las parejas iguales, el amor iguales, las amistades iguales, si nos queremos imponer, fracasamos, nos aburrimos. Si queremos planear las cosas o planear la vida o entendernos. Cuando nos queremos entender, en el sentido de definenme la situación, definenme tu deseo, que es algo indefinible, que es algo que se produce y que es nuevo para cada uno cada vez. Si nos aburrimos de las personas. La mejor forma de no aburrirse es la creación. Tenemos que generar situaciones nuevas, conversaciones nuevas, tenemos que ser nuevos cada vez. Y ahí no se acaba el amor nunca. El orgasmo no lo puede tener ningún ser consciente. Como ningún ser consciente puede ser nuevo. Por eso los polvos donde uno está concentrado, cuando se corre, cuando no se cae, no es un polvo. Eso es otra cosa. El sexo es algo que se produce entre las personas y las conversaciones. A veces no tiene sexo con las personas que no se hubiera imaginado. Porque una de las señales se ha conectado a otra, pero se produjo de esa otra manera. Porque es el deseo, ese vehículo. Entonces, si uno hace detallar, goza. Si uno quiere estar de acuerdo con sus voces, normalmente se presura un montón de posibilidades de gozar. Ahí cada sujeto tiene que decidir. Pero si uno quiere gozar, tiene que liberarse de ciertos aspectos. Si uno quiere ser un antiguo, tiene que liberarse de algunos aspectos. Y si uno quiere aprender a amar, tiene que liberarse también de todas esas fantasías, ideas que tiene concebido del amor. Pero lo encontramos cada momento y cada uno de nosotros nos pasa. En tanto, el amor es algo de la especie, dije antes. Pero es algo que también, ese amor de la especie es engaño. En el que nos encontramos de alguna manera, que nos impone, pues bueno, que tenemos que encontrar a otra persona, que tenemos que ser complementados, que tenemos que encontrar ahí para poder cortar aquellas también necesidades del cuerpo, digámoslo así. Porque hay una energía que solo se descarga por el cuerpo, teniendo relaciones sexuales. Claro, eso es un tipo de amor que no depende de nosotros. Pero luego hay otros amores que sí dependen de nosotros, que dependen de nuestros pactos, que dependen del amor donde doy lo que no sé. No sé lo que te doy, pero tú lo recibes y se lo das a otro. No es algo que tenga que darte yo a ti, sabiendo que es lo que te doy y tú me lo tienes que volver a ti. Eso no es amor. El amor es una circulación, es como lo económico de alguna manera, también. Si uno quiere ganar dinero, o controlar el dinero, o entender, ¿no? A veces no acepta el hecho de que trabaja, y lo mejor para el trabajo es trabajar. No esperar al trabajo de tu vida, o al trabajo de tu vida. Si esperas el trabajo de tu vida, no llega. Pueden pasar años y ¿qué ocurre con el trabajo? El trabajo no genera dinero. Y el dinero es un circulante. ¿Qué nos permite que no tiene ningún valor para el sujeto psíquico? Nada. El único valor que tiene que ponerlo en circulación es comprar tiempo, comprar objetos, ¿no? Lo de comprar tiempo es muy interesante porque normalmente no nos lo dicen. Lo más valioso es el tiempo. Porque el tiempo de la vida es limitado, ¿no? Y que otras personas trabajen para ti, permite que uno pueda multiplicar su capacidad de creación, de estudio, su capacidad de vida. O sea, cada vez que uno ahorra dinero, o que frena esa circulante de dinero, o que se frena en ese sistema, como hemos dicho, capitaliza en el que vivimos, cada vez que uno no quiere aceptar la ley, que es como la ley del insecto, si uno no acepta que hay una ley humana que nos sostiene, ahí está fuera del sistema. Ya no es una cuestión del paro, o del que haya más oferta, es una cuestión del sujeto psíquico. Porque lo mejor, ya digo, lo mejor es si aceptar un trabajo y estar en ese proceso de trabajar. Y ahí uno se puede transformar, pero ya está en esa circulación y puede dar muestras de qué desea. Hay una cosa que el psicoanalista no le puede ayudar a la persona. El psicoanalista no te puede obligar a psicoanalizar. El médico no te puede ayudar, no te puede obligar a ser una persona saludable. Te puede ayudar si tú quieres ser ayudado. Si tú vas y le dices, quiero que te ponga una dieta para tal, o quiero psicoanalizarme porque no puedo hacer esta cosa. Entonces, ahí tú vas a empezar a trabajar. Porque cuando uno va al médico, el que te quiere trabajar es el paciente. Tienes que cambiar estos hábitos, tener que tomar una medicación. Y si tú no trabajas, no sirve. Si tú te psicoanalizas, y no trabajas, y no te implicas, y no hablas, y no vas a la calle, y luego te comportas de otra manera, comportarse, quiero decir, pensar las cosas de otra manera. Porque el comportamiento es el reflejo de confianza. Porque si uno no hace eso, todavía no le has dado permiso al psicoanalista para que sea tu psicoanalista. Todavía estás en la idea infantil de que son tus padres los que tienen que llevarte y ocuparse de tu responsabilidad. Y en la creación igual, uno puede tener a alguien que le ponga el viento, que vaya a comprarlo, las pinturas, los goles, no sé qué, o hasta tú le dices, ah, no te lo digo. Pero luego, si eres tú lo dices, porque solo tú lo dices, ¿no? No lo puedes sustituir, ese tarea. El deseo se produce de esa manera. En el amor igual, hay cosas que, en los hijos, como alguien que se ocupe de los hijos, hay cosas que puede hacer otra persona, pero hay cosas que solo puede hacer el hombre. Deseante de esa situación. Y si no lo hacen, no hay situación, no hay deseo. En el proceso de humanización, el hombre algo pierde. Los brazos de la madre. La creación es una actitud pasiva, pero que comienza con una actividad importante contra todo lo que le impide la creación. Claro, hay muchos obstáculos para la creación, hemos dicho, y los obstáculos del Estado. Y más de estos Estados actuales en este momento donde la educación, la salud y la cultura han sido los que mayores recortes han tenido. Y son los elementos que, pensados de otra manera, van a sostener la sociedad. No hay un progreso en una sociedad si no hay educación para sus ciudadanos, si no hay salud para sus ciudadanos, y si no hay cultura, que es la riqueza de una sociedad. Entonces, cuando pensamos que la riqueza es el dinero, como digo, es un circulante, que es una cuestión solo del sistema monetario, pero no del sistema psíquico. Entonces, cuando nos ocupamos solo de eso, empobrecemos al pueblo, empobrecemos al país. Porque el dinero depende de otro sistema, pero la riqueza de un pueblo es la educación de su pueblo, la cultura de su pueblo. Y la cultura no es tener más museos, ya digo, es tener más poetas, tener más pintores, tener más cantantes, tener más pensadores, tener más filósofos, etc. Porque eso permite la transformación social. Además de que viste la enfermedad, que es la muestra de que esa sociedad está bien alimentada. ¿Qué ocurre? Que vivimos en sociedades, no se leía tan bien. Dice, claro, si uno suelta a unos monos a vivir en Nueva York, se vuelve loco. Pero claro, ¿qué se puede vivir en Nueva York en estas sociedades donde no se cuida al sujeto? Donde está sometido a una extra constante, a una desconsideración de sus necesidades, de su deseo. Donde todos están puestos al servicio, mercantilistas, de la producción económica. Claro, la producción económica es necesaria. Pero lo más necesario aún es la producción de su mujer, que sostiene lo económico. ¿Qué ocurre? Cuando uno cuida al sujeto psíquico, sexual, que sostiene lo económico, que sostiene la reacción, que sostiene las familias, vemos que la enfermedad anida, la neurosis anida, y ya no solo la neurosis, cuantas enfermedades mentales y orgánicas se están produciendo en este tiempo de crisis debido a esa degradación social y cultural en la habitación. Porque claro, una cosa gravísima es quedarse sin casa. Una cosa gravísima es no tener para comer, darles de comer a los hijos, no tener preocupaciones de si podrás llevarlo a estudiar o no, tener preocupaciones de si tus hijos no van a tener posibilidades de trabajar o no vas a tener posibilidades de trabajar. Entonces, esa situación, o la gente que no sabe si le van a echar al día siguiente del trabajo. Entonces, deja de ser el trabajo un bien para el sujeto, sino uno se siente una hormiga que puede ser pisada y que puede ser sustituida. Entonces, como se hubiera perdido todos los amantes sociales que habré mostrado muchísimos cosas. ¿Se acuerdan? El proceso creativo es un proceso que es inhibido por el crecimiento. Cuando el niño ingresa al lenguaje, lo primero que hace es mentir. Ese es el proceso creativo. Luego saben que eso te ha prohibido y dejan de mentir. Y además una persona que no sepa mentir y muchos dicen, no, eso está mal, yo no miento nunca. Bueno, pero eso es un problema. Es que es un problema porque deja que tu moral censure algún proceso que tiene que ver con lo humano. Mentir es decir que esto es un lápiz. Y si yo no me permito eso, es que soy casi oligofrénica. Porque quiero que las cosas coincidan con mi intersección. Cuando las cosas son otras, son frases. Entonces, la mentira permite que pueda haber otro tipo de comunicación. Permita, sobre todo, hablar de cosas que desconoce. Cuando no puedo mentir muestra que mi censura sobre determina todos los elementos de mi vida. Mi censura quiere decir que hay personas a las que no puedo querer porque se parecen a mi papá. Que hay frases que no puedo decir porque hablarían de mi gusto con mi hermanito. Entonces, está todo determinado por la sexualidad infantil. Porque sexualidad infantil tenemos todos. Que todos hemos pasado por el mismo proceso porque es un proceso de humanización universal. Lo que nos diferenciamos, por eso también el artista de las personas que no tienen un trabajo artístico, es la manera de renunciar a esos deseos. La única diferencia que hay entre nosotros es que un artista es que el artista hace un trabajo que no. El que no es artista, no lo hace. Por tanto, la creación artística es un derecho. Y un derecho que tiene que saber que tiene. Y que tiene que tener también el acceso a ella. Incluso el avance de una sociedad se mide por los artistas, por la producción artística de cada país. Que sabemos que España en estos años, hasta... Entonces nos decían que... Que hay países que envían los embajadores de bajo perfil a España en estos años. Porque claro, como no se puede hablar con el presidente, como no se puede establecer nada, ¿para qué van a mandar un embajador? Para nada. Se mandan a gente solo para cubrir el puesto. Pero son años perdidos donde no se establecen relaciones, donde no se establecen convenios, donde no hay una sinergia. Cuando son años que justamente estamos viendo que la sinergia, los actos, la unión de las personas, de las empresas, de los empresarios, es la que está permitiendo a las familias seguir adelante, a las empresas seguir adelante. La única manera de seguir adelante es unirse. Y sin embargo, nosotros los españoles, con nuestro gobierno, no estamos capaces de seguir a nada. El hombre es mortal. Pero consigue a través de la obra, cierto grado de inmortalidad. Y lo has entendido en los museos, impresionan, ¿no? Ver obras del siglo I, ver obras de no sé qué, ver obras... Es decir, ver cómo lo humano es inconmensurable. Es algo que, aparte, te sorprende cada vez. Y cada vez uno puede conocer cosas que creemos. Y aunque tú no hayas vivido eso, estás ahí y es tuyo. Habla de ti. Porque tú formas parte de esa cadena humana. En el amor, cuando funciona como cadena, sirve para la creación. Porque es una energía, es un sufrimiento, es alguien que pueda establecer pacto con otras personas. Pero cuando el amor labora como exclusividad, frena la posibilidad de desviar tu atención hacia el trabajo creativo o el trabajo sin laboral. Cuando uno se deja sobredeterminar por el amor, o por las frases de su amado, o sea, con un fracaso en cualquier tarea de introducción social, de encuentros sociales o de la persona. ¿Cómo podemos hablar? No solamente no somos acostumbrados a hablar de la palabra pacto. No, hablamos con palabras mancologiales. Sin embargo, estar aquí es un pacto. Hemos acordado que hoy miércoles 10 de junio, las 7 y media, íbamos a hablar de esas cosas. Y eso te parece que, si uno no se da cuenta, permite una realidad. Si no hubiera pacto, no hubiera sido posible encontrarnos, por mucha voluntad que hubiéramos tenido. Ni hubiéramos tenido motivos de hablar o hubiéramos hablado de mil cosas que no es nada. Entonces, el hecho de pactar es limitar la realidad a algo y a algunas personas para producir algo que depende de ese pacto de esa persona, pero que individualmente no podían producir. Es algo que permite la evolución, que permite el progreso, la energía grupal también en los procesos creativos. No existe el artista individual, aunque uno esté en su taller o esté escribiendo, está en relación con la poesía, con la pintura, con otros artistas. Aunque no los conozcan, pero no existe la pintura de alguien que no se haya dejado incluir por la pintura. Entonces, no podemos tener la intención de ser autodidactas en tanto de, es como si uno quiere nacer de sí mismo. No, uno ha nacido de otro humano, de nuestra cadena humana y además no nació de tu madre. Ha nacido de tu madre biológicamente, pero ha nacido de un montón de personajes que han sostenido y que han hecho posible que tu madre te estuviera y te estuviera, ¿no?, con tu padre. Entonces, en ese sentido, no existe lo individual. Por tanto, en el amor no podemos manchar el proceso de creación, la obra, ¿verdad?, con el amor, que a veces nos roba las energías. En el amor también hay que saber detenerlo para encontrarse con el trabajo de creación. También hay que saber separarse de la persona amada, separarse de la familia, separarse de algunos vicios que uno pueda tener. Cuando uno está produciendo el arte, no puede estar incluido por ningún atender. Tiene que estar incluido únicamente por ese trabajo, por ese tipo de energía que le utilizan. Me gustaría que con sus comentarios fuéramos trabajando sobre aquello que les he comentado previamente. Disculpe que esto es para nosotros. Yo estaba hablando de la de un psiquiatría, no conseguí ningún momento. Me consiguió ningún momento porque tengo... Yo tengo comunidades artísticas, un espíritu, cosas, y todo eso... pero a mí me da vergüenza, me da vergüenza a enseñarlo, también tengo un inquietud, por ejemplo, con el teatro, pero es vergüenza, bloqueos, como también me pongo a dar vergüenza a hablar, lo que pasa es que me han motivado a salir de esa motocicleta, lo estoy un poco imparando a, a, bueno, si me voy a decir, no, porque, bueno, eso es muy difícil comentar, pero bueno, voy a poner algunos de, yo tengo muchos años para hablar con las drogas y esto, y me voy a poner de adictos serónimos, ¿no?, de gente que se está recuperando, ¿no?, y todo esto me voy a poner un tipo para, para empezar a poder hablar de mí, que a veces, a veces lo consigo, estamos hablando consigo con miedo, ¿no?, con miedo, mi pregunta, a, a, a expresar, a expresar lo que, lo que siento, a hablar de mi pasado, eh, todo esto me está ayudando mucho, ¿no?, la actitud, la actitud, la actitud, la actitud, la actitud, ¿no?, y, pero lo que entiendo, 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 yo no sé, yo no sé si me explico, esto, es otra cosa, ¿no?, porque, pero yo sí le entiendo, que, eso.... me aprecio, que, sepe, que, está aquí la inseguridad, la inseguridad, que... que... que, una señora ahora, expresarme, y hablar de mí, y Conocido, y de todo, esto, que, que.. behave claro, que, una mezcla de la mujer en la población, o sea, me están bien sintiendo, no... Pero, la gente podría ayudar, porque, vamos a diferenciar dos cosas, una cosa es, si, la vida de uno, la experiencia, el recorrido también que hay, cada uno tenemos una vida diferente. y lo que ya está hecho, ya está hecho uno puede trabajar y decidir los siguientes pasos ¿de acuerdo? y en ese campo entiendo que lo que tú dices por neurosis tendríamos que ver si es neurosis, neuróticos somos todos ¿de acuerdo? en tanto que tiene que ver con la sexualidad infantil ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? no todos hemos reaccionado de la misma manera y no todos tenemos los síntomas o las inhibiciones que nos pueden dificultar el encuentro con lo social con los otros, con el trabajo, con la creación ¿de acuerdo? eso es un campo que el psicoanálisis te puede ayudar para transformarlo ¿de acuerdo? para acceder a otro estado de salud donde no existan esas inhibiciones donde uno también donde uno tiene que aprender a hablar y a expresarse es un aprendizaje para todos los niños siempre he hablado así ¿de acuerdo? es un aprendizaje que no se puede hacer solo ¿de acuerdo? porque solo el ser humano solo no existe no es humano tú tienes un niño o este bebé lo dejamos de ahí que no vamos a hacer eso y no es humano necesita de su mamá para sobrevivir para que le enseñe a amar para hablar para que a su mamá y luego a la profesora y luego a los títulos es decir, es una cadena donde nos van enseñando a ser un humano y luego uno pues va diciendo bueno, me gusta esto yo tengo tantas dificultades y luego vamos cada uno trazando nuestro recorso y luego otra cosa es lo que tú has dicho la creación o todos los campos que le pueden también ayudar a trabajar de una forma diferente aquellas inquietudes que a uno le pueden llevar de alguna manera a la droga o al aburrimiento o a desperdiciar esa energía pues le pueden llevar a eso que sea una pista a ser excesivo a apuntar el teatro porque no siempre es uno el que describe la obra a veces uno hace teatro y le prepara las obras de otro piensa porque ese personaje que tú haces ya no eres tú empieza una transformación de acuerdo tú pones tu trabajo y tu cuerpo al servicio de eso y si todos fuéramos ese mismo personaje cada uno sería muy diferente porque cada uno lo expresaría de una forma diferente y por eso vemos también en las representaciones teatrales cuando dicen este hace este papel maravilloso es increíble ¿por qué? porque es el texto pero es el interno cómo lo ha captado y cómo lo ha sabido el trabajo eso tiene que ver con la neurosis y no tiene que ver tiene que ver también cuando uno está en el arte no tiene que ser uno si uno consigue separar eso Van Gogh se cortó la oreja hay poetas que se han suicidado hay pintores que son borrachos pero cuando están escribiendo cuando están pintando si es un borracho no es un pintor no se puede ver en la obra al deudótipo si se ve no es un poema no es un cuadro entonces Van Gogh cuando pintaba un pintor maravilloso luego en su vida personal es un pesado pero en ese sentido que se entregaba la obra creativa y ahí uno se queda en la puerta y ahora no entras tus cosas se quedan fuera aprender eso a uno le permite la libertad de la creación vivir más vidas además de las que uno vive porque dice tengo en mi experiencia personal tengo el que va a bueno pero no solo tienes que trabajar en ese campo uno tiene que vivir más vidas el amor de pareja uno dice bueno pues solo una pareja hay que vivir varios amores de pareja o varios amores y esa es su riqueza porque es lo que uno sea capaz de permitir pero uno puede vivir muchas vidas en una depende de la capacidad de trabajo y de transformación porque la imaginación y lo decía Einstein es lo que va a permitir la producción científica y la producción creativa en tanto si yo no imagino algo que no está en la realidad no puedo producirlo poético porque la imaginación es algo que pero tiene que ver con la poesía porque la poesía es decir las cosas es una forma que estaba en la realidad pero que habla de la realidad y en ese sentido ahí es el placer el placer es algo que uno dice es que claro si yo digo la libreta la blanca y tenía hojas eso no le produce placer a nadie pero si le digo una maldata yo no sé si hubiera ocurrido en la vida decirlo de esa manera en el sentido es en lo novedoso y eso es algo posible con la imaginación si uno no hubiera imaginado que el ser humano podía volar no si no hubiera tenido ese deseo que el ser humano se hustará eso no hubiera esa situación que se woulda